Muy bien amigos, atentos con lo que es noticia ahora, estamos de vuelta y el día de ayer escuchamos a un grupo de vecinos del distrito de Los Olivos cansados de que su zona, su barrio se convierta en una zona de cachineros, como ellos lo explicaban, ¿no? Y nuestra compañera Leslie Rosas está allí para actualizarnos la información. Leslie, con la respuesta hoy. Alicia, Fátima, así es, un martirio lo que viven aquí en Los Olivos los vecinos, porque yo le pregunto a usted, señora, señora en casa, ¿se imagina salir de su vivienda, abrir su puerta, una como esta, y encontrar esta gran cantidad de carretillas, ¿no? De comerciantes, de puestos que venden, pues, cachina, que venden distintos productos y que ni siquiera, pues, le permite transitar libremente por la vereda, por la calle, ir a comprar al mercado, llevar a sus hijos al colegio. Bueno, eso es lo que sucede desde hace cinco años en todo este sector del asentamiento humano Armando Villanueva. Alicia, Fátima, son comerciantes que se han apoderado precisamente de toda esta calle que nosotros estamos caminando. Hay una gran cantidad de viviendas y, pues, todo este espacio, en otras circunstancias, de jueves a domingo, se encuentra abarrotado de comerciantes que están vendiendo cachina, que tienen sus productos en la calle, en el suelo, y eso, sin duda, pues, ha generado gran fastidio, molestia en los propietarios de esta zona y, justamente, me encuentro con algunos de ellos. Buenos días, señor, estamos en vivo para Latina Noticias. Esto es de todos los días, desde los jueves a domingo no pueden salir de su casa porque hay gran cantidad de comerciantes. Así es, buenos días a todos. El comercio está completamente abarrotado en los espacios públicos. Es lo que nosotros hemos solicitado a nuestro alcalde, que nos apoya, a nuestros funcionarios de la municipalidad, que actúen para recuperar los espacios públicos. Esta gran cantidad de comerciantes trae una serie de problemas colaterales. Me mencionaban que había mucha violencia y cobro de cupos. Todos ustedes están atemorizados, no pueden ni siquiera salir de sus viviendas. Hay zozobra, miedo en el pueblo de Armando Villanueva, precisamente por ese problema que ha suscitado el último domingo, por ejemplo, enfrentamiento a mano armada. Muchas gracias. De hecho, hemos visto imágenes, justamente, de personas que, pues, se están peleando en la esquina en donde nos encontramos, y como respuesta a ello, nos encontramos justamente con el alcalde, Felipe Castillo, que, pues, ha pedido ya ayuda a la Policía Nacional para poder, pues, desalojar a estos comerciantes. Sí, en el Instituto de los Olivos y de la Bucispelea, estamos desarrollando todo un plan de recuperación de espacios públicos. Hemos recuperado, por ejemplo, el espacio frente a Mega Plaza, donde había bastante prostitución, y era un problema para los Olivos y para Lima Norte. En este momento hemos aplicado un control territorial y ahora hay cero prostitución. Es igual lo que ha pasado con el Lóbalo Andoy, donde había mucha informalidad, había zonas de cubos, de espacios y también de prostitución. Hemos recuperado ese espacio como la primera de pro. Los vecinos, justamente, de esta zona del asentamiento humano Armando Villanueva, nos indican que cada cierto tiempo desalojan a estos comerciantes, pero ellos vuelven a apoderarse de esta zona. ¿Cuál es la respuesta de la Municipalidad de los Olivos? Quiero entender que justamente este espacio estamos en recuperación. Hemos ingresado recién porque acá hay un tema mucho más complejo, un tema social mucho más complejo. Es cierto, en pandemia muchos vecinos han perdido su trabajo y se han generado emprendimientos. Y como yo digo, con orden, con limpieza y con respeto al vecino pueden trabajar, pero no podemos vivir en una situación de desorden, de caos. Y por eso es que hemos entrado para ordenar esta zona. Y además, así como hay vecinos buenos, hay vecinos que vienen de otros distritos y que traen cosas de segunda mano y a veces de dudosa procedencia. De dudosa procedencia. Alcalde, ¿y qué es lo que hace falta para que ustedes desalojen a estas personas? Del damero de Armando Villanueva, porque necesitamos también brindarle seguridad a los vecinos que viven en esta zona y que se sienten también a veces atrapados, digamos secuestrados, porque de alguna u otra forma hay un desorden, hay un caos. Alcalde. Y que se tiene que ordenar y que se tiene que imponer el principio de autoridad. Hay preguntas desde el estudio, por favor. Escuchemos a Fátima y Alicia, por favor. Y estamos también a la Policía Nacional del Perú. Alcalde Castillo, gracias por comunicarse acá con nosotros también en este enlace. Usted habla del orden y la seguridad, pero las imágenes registran hechos de violencia. Entonces la pregunta es, ¿qué falta o por qué finalmente han tenido lugar esos hechos? Que ya no solo hablamos del desorden, sino también de la peligrosidad de estos ciudadanos. ¿Falta policía? ¿Cuál es el nivel de serenazgo que se maneja en la zona? Cuéntanos, por favor. El problema social en esta zona es muy complejo. Como comprenderás, no solamente es el comercio ambulatorio. Aquí hay otro tipo de actividades que también generan inseguridad. Por eso que hemos pedido en reiteradas oportunidades que nos acompañe la Policía Nacional a nuestra función. Tanto a Fiscalización como al serenazgo. La Policía Nacional del Perú para hacer control de identidad y poder justamente identificar a aquellas personas que se pueden mimetizar, se pueden, digamos, ingresar a estas zonas y que pueden generar inseguridad ciudadana. Eso es lo que queremos hacer. Poner orden y, como yo he dicho, todos tienen la oportunidad de trabajar, pero con orden, con limpieza, con respeto al vecino. Sobre todo al vecino de esta zona que ya está también cansado de tanto caos y de tanto desorden. Por eso que todos tienen que tener el sentido propositivo de ordenarse. Y si no, se va a imponer la autoridad como corresponde, porque todos necesitamos vivir en paz y en tranquilidad. Alcalde Castillo, usted tiene la percepción de que realmente la delincuencia ha incrementado en su distrito, en su jurisdicción, a raíz del estado de emergencia que se ha activado justo en sus vecinos, ¿no? Está en el estado de emergencia y usted siente que a pesar o a raíz de ello la delincuencia se ha trasladado a su jurisdicción? Eso también es un dato objetivo. Tenemos el estado de emergencia de San Martín de Porres y, objetivamente, se ha elevado un 25% la tasa de criminalidad respecto a nuestra base de datos que tenemos. Nosotros hacemos retenciones todos los meses, todos los días, de presuntos delincuentes bajo la ley de reducción de inflanancia. Y una vez que se ha iniciado el estado de emergencia de San Martín de Porres, se ha incrementado un 25%, es decir, los delincuentes, presuntos delincuentes de San Martín de Porres, ahora han sido, digamos, han migrado hacia los olivos, porque justamente esta parte también de confraternidad está muy cerca de San Martín de Porres. Aquí, es cierto, se ha incrementado la violencia. Y por eso que necesitamos reestructurar la estrategia de seguridad ciudadana y del estado de emergencia a nivel nacional y especialmente en Lima Norte, como lo pedimos en un inicio, el estado de emergencia para poder incorporar más policías, y por qué no, en algunas zonas calientes de los olivos, como Cerro Pacífico, Chavarría, parte de confraternidad y Chillón, la presencia de las Fuerzas Armadas. Ok, y entonces, ante este planteamiento, le consulto, ¿usted ya se lo ha extendido al nuevo ministro del Interior? ¿Le ha pedido alguna reunión o piensa reunirse con él? Ayer hemos cursado oficialmente una carta al nuevo ministro para poder tener audiencia y poder hablarle sobre la problemática de los olivos y que priorice, justamente con más policías, el distrito y darle esa seguridad que tanto... Ok, una carta, pero mejor sería un encuentro, ¿no? ¿Un diálogo directo? ¿Usted ha pedido eso? Estamos pidiendo la audiencia, audiencia para que ellos nos reciban, y es más, vamos a insistir el día de hoy nuevamente, y además a través de los medios de comunicación, justamente a través de la TINA, solicitarle al ministro del Interior que nos reciba, lo más urgente para darle solución a los problemas de inseguridad ciudadana que viven los olivos, porque los vecinos necesitamos vivir en paz y tranquilidad en nuestro distrito. ¿Alcalde, usted también va a pedir declaratoria de estado de emergencia? ¡Apollo policial! ¿Va a pedir declaratoria de estado de emergencia? ¿Nos preguntan en estudio? No, 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 no... ¿Va a pedir declaratoria de estado de emergencia? Nos pregunta en estudio Fátima, alcalde. Bueno, nosotros fuimos los primeros en pedir estado de emergencia a nivel nacional, pero un estado de emergencia que funcione, no, no, digamos, puntual, no en San Martín, en San Juan de Ruygacho, porque eso llevaba a un efecto globo que se ha producido justamente en este proceso. Necesitamos un estado de emergencia mucho más amplio, y solamente intervenir las zonas más calientes, de mayor tasa de criminalidad, según el mapa de delito, y poder hacer control territorial con policías, con fuerzas armadas, para poder justamente hacer que el delincuente termine en la cárcel y no como ahora que en 48 horas termina nuevamente las calles cometiendo más terror, sembrando más zozobra, generando más caos en la sociedad. Yo creo, alcalde, que esos resultados se tienen que plantear en una conversación, en una reunión, en base al estudio de emergencia. ¿Funciona o no funciona? ¿Qué le ha pasado al resto de distritos? ¿Cómo mejorar quizás ese planteamiento? Eso se hace con diálogo, y si no se responde, no se juntan las autoridades, entonces vamos a tener pocos resultados. Muchísimas gracias por este enlace en vivo a nuestra compañera Leslie Rosas. Ya hemos visto entonces también, Fátima, que se ha retirado a estos comerciantes, ambulantes en la zona, y esperemos que no regresen, ¿no es cierto? Y que el patrullaje sea ahí constante, para que los vecinos no vuelvan a estar sumamente complicados con esta situación. Tenemos que atender. Tenemos que atender.